¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por eso sí! Yo te lo canto y te lo canto yo a media voz ¡Por eso sí! Yo te lo canto y te lo canto yo a media voz Y mis manos en tu cintura pero ahora me conduzó por la que tendrás la meadura de te lo que me colocan yo a si que su que yo conoce yo a mi yo a mi y cuando a mi niño te haré en tu risa y tu la 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 que era su la la que me daba el sol la 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 mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final y mis manos y mis manos en tu cintura pero unidame con tu sol unidame con tu sol porque tendrás la aventura de ser tu mejor canción la 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 ¡Bravo!